El director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos, y el embajador del Reino Unido en España, Simón Mandley, han presentado hoy en el Hotel Meliá Costa del Sol de Torremolinos la nueva campaña de la operación captura que incluye a los delincuentes más buscados en el Reino Unido y que se sospecha podrían haber huido a España. Una presentación a la que ha asistido el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, el inspector jefe de la Policía Local, Rafael Fontalba, el comisario de Benalmádena Torremolinos, Julio Rosa Almirón, entre otras autoridades. Es un placer para mí encontrarme hoy aquí en la provincia de Málaga, junto al embajador del Reino Unido en España, para presentar una nueva campaña de la operación captura de Cremestoppers. Con el lanzamiento de esta nueva campaña, no solo pretendemos poner el foco en los delincuentes más buscados por las autoridades del Reino Unido, sino también poner en valor el trabajo constante y minucioso que están desarrollando conjuntamente las fuerzas de seguridad del Reino Unido y de España. Gracias a la colaboración y a la coordinación entre los servicios policiales de nuestros dos países y a la participación de la sociedad civil que canaliza Cremestoppers, hemos sido capaces de detener a 76 de los 86 delincuentes que se han presentado en las diferentes campañas de la operación captura desde sus inicios en el año 2006. El Ministerio del Interior, Cremestoppers y la Agencia Nacional contra el Crimen han solicitado la colaboración ciudadana para detener a estos fugitivos que se han añadido a la lista que está en busca y captura en el Reino Unido por su implicación en delitos de asesinato, explotación sexual de menores, narcotráfico, fraude, blanqueo de capitales y agresiones graves, entre otros. Una operación captura que cuenta con la colaboración de la Policía Nacional y Guardia Civil, permitiendo reforzar e incrementar así la colaboración policial entre España y Reino Unido. Pone de manifiesto la increíble fuerza y éxito que tiene la colaboración entre las fuerzas de seguridad del Reino Unido y España. A lo largo de la vida de esta campaña, como ha dicho el director, 76 de los 86 sujetos han sido detenidos. Todas ellas estaban en la lista británica de los más buscados por delitos graves. La Policía Nacional y la Guardia Civil han trabajado para llevar a estos individuos antes la justicia británica. Christophe y la NCA mantienen una estrecha relación con la Embajada Británica en Madrid, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y británicas. La localización, captura y extradición de los delincuentes más buscados en el Reino Unido es una parte importante del trabajo que lleva a cabo el NCA. Muchos de estos delincuentes piensan que puede usar España como base para continuar con sus actividades ilegales que aún tienen impacto en el Reino Unido, pero se dan cuenta que España no es un refugio seguro. La información que reciba Christophe servirá de ayuda para localizar a los fugitivos incluidos en el listado de operación captura. Las personas que estén en España y deseen dar información de manera anónima pueden llamar al número de teléfono 900 555 111 que lleva directamente a un centro de atención telefónica en el Reino Unido.